Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que estéis bien. Voy a pronosticar ya lo que muchos me han pedido. Me han pedido por privado hacer un pronóstico. Vamos a ello. Yo voy a hacerlo y que... Bueno, he puesto musiquita así para ambientar. Vale, vamos para allá. Esta es la jornada. Dos de la quiñela. Estoy súper desconectado, discúlpenme. Bueno, ya me he informado de otros youtubers para hacer la quiñela. Y ya sabéis que en la quiñela, a veces la ignorancia también vale. Pero me pondré al día tan pronto como sea posible. Vamos a ver, con el a la vez mallorca. Un dos. Vamos a poner un dos. Esto ha sido un pronóstico de unos cuantos youtubers, ¿vale? Vamos a ver el Valencia contra Granada. Ahí. El Valencia. Esperemos que esta temporada cambie. Porque he visto yo que habrá sorpresas en el Valencia este año. Vamos a ver el... El español Villarreal. Ahí tenemos al español, que ha subido. Enhorabuena al español. Pero va a ganar el Villarreal. Vamos a ver el... Vamos a ver el Athletic Club de Bilbao. Contra el Barcelona. Un X2. Vamos a ver ahí. Hacerlo rapidito para que la gente vaya cogiendo que... Estamos los viernes. El Real Sociedad. Lo veo bien. Atlético de Madrid. Real Real Madrid. El Sevilla. Voy a hacer esta semana rápida porque no quiero perder... No quiero perder esta que voy a hacer. No quiero perder usuarios. Ya me están enviando publicidad para la monetización. Espero que me comprendáis. Pero hay que hacer la guiñela sí o sí. Vale. El número 9. El Lugo. Vamos a ver el Lugo. El Lugo. Ahí puede ser un empate. Vale. El... El Sporting de Gijón. El Sporting de Gijón. El... El Corpón. El Corpón. Un empate ahí. El Ibiza. El Ibiza. Se ve que está ya en segunda. El Ibiza. Enhorabuena por el Ibiza. En el tiempo que no lo veía en la guiñela. Pues perderá el Ibiza. Por novato. Vamos a ver ahí. Girono las palmas. Girono las palmas. Ahí tenemos ahí... Muy bien. No. El Girona. Y ahí que tenemos a Luesca Cartagena. Bueno. Ha sido una guiñela bastante básica. Cambiado unas cuantas cosas de los otros youtubers. Vale. Que lo tengáis en cuenta. Para mí es un buen pronóstico. Y para el Celta os es una... Un, dos, uno. Venga, pues ya. Muchas gracias. Muchas gracias por visitar mi canal. De verdad. Y... Espero que poco a poco vayáis... Cogiendo esta temporada. Voy a... Echarle horas a esta temporada. Y muchas gracias por visitar mi canal. ¡Gracias! 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 Gracias.